Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo en una carrera de GTA Online con unos participantes más no los conozco realmente, no tengo el dato pero la idea es divertirnos un poco y mencionarles algo al respecto del sorteo he visto que sí han subido en este momento los suscriptores es muy bacano, he notado un buen apoyo de nuestros amigos del canal, de las personas que voy conociendo poco a poco pero hay algo que creo que no ha quedado muy claro y quería tomarme el tiempo para explicárselo si es que recuerden, es importante que se suscriban a los tres canales que van a ver en la descripción el canal de Dennis Pro, mi canal y el canal de Alec de lo contrario no participarán en el sorteo entonces es importante que lo hagan mientras tanto, pues aquí estamos en la carrerita que no quería irme sin comentarles eso me pongo primero también quería recordarles son dos cuentas totalmente chetadas dinero a full, RP a full todos los autos desbloqueados todos los Santos Custom desbloqueados van a ser dos cuentas bastante prometedoras bastante interesantes ustedes pondrán el límite ustedes pondrán cuánto dinero quieren carajo me acabo de chocar ustedes pondrán el cuánto dinero quieren el cuánto RP quieren el resto irá de cuenta mía obviamente vuelvo y les digo no me responsabilizo por el ¿y esto por dónde es? no me responsabilizo por el baneo de las cuentas saben que si escogen mucho RP si escogen mucho carajo ya vinieron si escogen mucho dinero pueden correr el riesgo de ser baneados a ver eso, eso uff bueno ya sé por dónde es ya sé por dónde es vamos a ver a ver entonces la idea es coger desde acá vamos y empezamos a subir chocamos aquí ahhh bueno ya, ya, ya creo saber dónde está el inconveniente tengo que irme hacia abajo para poder hacer el cambio de espiral pero está está como dirían unos alguien a los que sigo no no ahí no bueno vamos a ver vamos a ver va así, así está muy bien así está mejor yo creo que así vamos a lograr muchas cosas vamos comienza comienza vamos a ver cuidado amigo menos más no tengo contacto pero pero qué me está pasando en serio qué me está pasando ah pero hay otro amigo que se ha quedado por allá arriba eso, 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 eso vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos sí sí señores tengo el punto eso y exploto muy bien muy, muy, muy bien vamos a ver me pongo primero y vámonos de aquí lo siento por ustedes pero yo quiero ganar esta carita vamos la ventaja es que qué bien son tres vueltas o sea que hay que pasarlo tres veces muy bien bueno ya creo que le cogí el tiro a eso vamos a a darle bueno así que chicos como les digo únanse a mi canal suscríbanse den like y participen en este sorteo igual no van a ser las únicas cuentas que voy a a sortear o sea a través del tiempo voy a sortear las cuentas necesarias sí pues la idea es colaborar hay gente que no tiene los recursos para comprarse una tarjeta tiburona y hay personas que de todas maneras tienen algunas limitaciones o a veces es muy complicado subir de nivel subir de dinero conseguir lo que uno quiere uno quiere un yate uno quiere poder conseguirse un buzzard poder conseguirse sus cositas y es muy difícil cuando madre cuando aquí conseguir cualquier millón es tan difícil o sea imagínate tú consiguiéndote un yate de 10 millones de dólares a punta de emisiones hombre es bastante complejo o sea o tienes o tienes una tarjeta o hombre recurres obviamente a estos sorteos por el momento dos cuentas totalmente eso eso totalmente hackeadas y aquí veo otra vez me lo voy a pasar no yo no puedo creer eso o sea iba perfecto iba super bien y como me quedo ahí o sea yo no no esto estaba sin palabras la verdad o sea el cai que te está pasando ah o sea has hecho espirales mucho más complejas te vas a quedar en esta ah ah vieron ahí sí a veces se intenta hacer el difícil este auto y estas cosas pero aquí estoy yo aquí estoy yo vamos vamos por acá acelero a fondo cojo el punto el otro punto freno un poco otra media frenada excelente me llevo el poste muy bien vamos hacia la curva epa muy bien eso ahora sí vamos a hacerlo pues la tercera vez que es que esto no puede quedar difícil a mí no le ocurre la primera vez vaya y venga que complicación pero hombre ya después tiene uno que sacarla adelante vamos por acá salgo volando controlo caigo bien cojo el otro puntico cojo por aquí cuidado con las vallas ahora sí subo por las escaleras un auto que sube por escaleras muy bacano hola hola cómo estás wow 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 sí 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 a la primera y a la primera me lo paso muy bien y ahí está la meta muy bien y estallo para hacerlo un poquito más complejo bueno vamos 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 a entrar a la meta no olviden dar like suscribirse me pongo primero y chau 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 ¡Gracias!